¡Suscríbete! No importa cuando vean esto, todos van a tener videos nuevos, así que pues les recomiendo revisar videos anteriores y los siguientes que se van a subir después de este. Pero bueno, hoy como pueden ver mi cabello esponjado, dice que está lloviendo y que hace frío, por fin, por fin soy la más feliz del mundo porque ya puedo usar mi ropa de frío. Yo no tengo ropa de calor porque odio el calor y pues me niego mentalmente a aceptar que hace calor, entonces solamente me compro ropa de frío, así que ya estoy muy contenta por por fin traer mi ropa. Pero bueno, el día de hoy les traigo unos dibujos, eso que escuchan de fondo es... Es que está estornudando. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar unas cosas muy creepy que dibujaron unos niños, ¿ok? Y esto es aterrador, sinceramente para mí, porque ustedes saben que los niños no tienen filtro, o sea, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces que un niño que no tenga idea de lo que está dibujando y que solo dibuja lo que ve o lo que siente, pues créanme que es bastante aterrador. O sea, hablando del aspecto paranormal, entre que, pues bueno, que tienen amiguitos imaginarios, entre que ven cosas que tú dices así como de que, ah, eso lo están imaginando. Imaginando, pero no, no, eso no es. Realmente lo están viendo. Así que el día de hoy vamos a estar viendo eso, así que pues recuerden seguirme en mis redes, aquí van a estar apareciendo. Ya casi somos un millón en TikTok, así que por favor sígueme por allá también para que vean los videos que he estado posteando últimamente. También estoy publicando casi diario, o sea, como cuatro videos a la semana, entonces por allá los espero también. Y ese es contenido que casi no subo acá, así que bueno, es diferente. También tengo Instagram, Facebook y Twitter, ¿ok? Así que bueno, ahí los espero y que les pase si comenzamos de una vez con este videíto. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, así que adelante con este video María José Editora. Vamos ya. Ok, estos son unos dibujos que yo encontré en internet. Sinceramente no hay como que mucho, mucho contexto, o sea, sí, pero no tanto. O sea, no les puedo decir qué pasó después o qué dijo el niño o así, porque simplemente es como, ¿cómo les puedo decir? Como lo que los niños publicaron y ya, o sea, los papás publicaron estas imágenes y eso es todo lo que se sabe, ¿verdad? Pero bueno, primero vamos con el primero, ¿ok? Esto está creepy, no tengo idea por qué un niño dibujaría esto, pero bueno. Aquí estamos viendo en imagen que dice Dear Valerie, get out of my life. O sea, querida Valerie, sal de mi vida. Y vemos una cabeza cortada de un monito de palitos. ¿Quién es Valerie? Pues básicamente, creo que es su niñera. Creo que el niño no la quiere. Creo que el niño se quiere deshacer de ella, así que querida Valerie, sal de su vida, por favor. Pero, o sea, el contexto de que le esté cortando la cabeza como porque sabría un niño esto. O sea, no tiene tantos años quien dibujó esto, así que, bueno, creo que no quiere a su niñera. Pero, vámonos con el siguiente, o sea, este sí está así como que, ok. Este, creo que ya he hablado, creo que sí tengo un video hace mucho tiempo, o sea, les estoy hablando que a lo mejor unos 4 o 5 años. Subí el contexto completo como de este dibujo. Aquí dice best friends, ¿no? O sea, mejores amigos. Y pues estamos viendo una figura como estilo alienígena. Y tiene una flechita que dice mí, o sea, yo. O sea, es decir que la niña quien dibujó esto, pues no es alienígena, negro. Es la otra persona rubiesita. Y, pues simplemente dibujó a su mejor amigo, que es su amigo imaginario. Y pues ahí está plasmado en papel. Lo cual, pues sí, está muy extraño. O sea, véanle los ojos, véanle toda la, pues sí, como que la imagen se ve que es más alto que ella. O sea, los ojos son negros, negros, o sea, o a lo mejor son cuencas como tal, ¿no? A lo mejor como ojos. Lo cual lo hace un poco más creepy. No sé si eso azul que esté en la parte de arriba sea como un cometa. Lo cual se quiere referir esta persona, este niño que lo dibuja esta niña más bien. Que, pues es un alien. Puede ser, ¿verdad? También. Vámonos al siguiente. Fíjense bien, o sea, vean bien. Los dos monitos azules son mamá y papá. El monito rojo chiquito que está abajo de ellos, pues es el niño que dibujó. Tiene un gatito. Y vemos una figura negra que está un poquito más para allá, pero de igual manera está como con ellos. Abajo dice, hoy tuve mucha diversión, o sea, un tiempo divertido, tuve mucha diversión con mamá y papá y el gato. Y después dice, hasta el demonio nos dejó solos este tiempo. O sea, este rato de diversión el demonio lo dejó también. Ah, bueno. Y vean como bien la estructura de lo que es el demonio. Tiene un sombrero. Y ustedes ya, o sea, en este canal y en todos lados yo siempre he mencionado el hombre del sombrero. O sea, esta entidad del hombre del sombrero, que es una entidad alta, así como lo está dibujando una entidad alta con un sombrero, así como de los que se usaban antes. Se aparece en todos lados, de origen desconocido, pero se puede aparecer en cualquier parte del mundo. Todo el mundo lo conoce diferente, pero es básicamente la misma entidad. Y aquí pues lo tiene plasmado, como que no tiene cuerpo en sí, bueno, así como que lo que está dibujando, ¿verdad? No se ve que tenga un cuerpo como el que le dibujó a mamá y papá, sino que es como si estuviera flotando, básicamente, ¿no? Ahora, este sí tiene un poco de contexto. Aquí dice, encontré algunos dibujos míos de cuando tenía ocho años. El texto que dice al final dice, él o ella vive adentro de ti. Te tienes que rendir ante él o ella con placer. O sea, porque él o ella es Satán. Pero eso está mal. O sea, y vean los dibujos. Se ve perfectamente, o sea, el de la derecha puedo entender que sí es como Satanás, como nos lo pintan siempre, ¿no? O sea, los cuernitos, este, pues lo que siempre traen la mano, ¿no? O sea, el tridente, no sé cómo se pueda llamar si es un tridente. Y se ve como esquelético, pero el del lado izquierdo me perturba un poco más. Porque no se ve como tal, como un demonio, como siempre nos lo pintan, sino más bien ya como un ente así tal cual. Y pues las retras, o sea, no sé realmente en qué idioma. Él lo puso traducido arriba, o sea, en la descripción de la foto. Pero no sé qué idioma sea con el que escribió. Pero definitivamente, híjole. Dibujar esto a los ocho años. A los ocho años yo estaba jugando como con Polly Pockets. No se me ocurría nada con demonios. O sea, aparte lo que dice, o sea, te tienes que rendir ante él o ella. Porque no sabe, pues, qué es. O sea, si es mujer o es hombre. Por eso hacía como esa énfasis en cada descripción de que él o ella, pero te tienes que rendir. Esta es otra masterpiece, otra obra maestra de otra niña que se le pidió después de mucho tiempo que ella insistía en que tenía un amigo imaginario. Y que su amigo imaginario. Y que, bueno, que su amiga, más bien que era su mejor amiga. Que su amiga imaginaria. Bueno, por fin le dicen, a ver, pues, dibujanos cómo es tu amiga imaginaria. Y, pues, enos aquí con su descripción de su amiga. Es, al parecer, o sea, si se fijan, ella, que me parece que es la de la izquierda, el modito de la izquierda. Pues, ¿cómo le dibuja los ojos? Como si fueran arañas. Eso sí lo entiendo. Porque el dibujo del lado derecho también tiene como dos arañas en lo que es los ojos. Y luego tiene una boca como gigante. Pero arriba tiene también otro hoyo que no sé si tiene dos bocas. Pero definitivamente tiene dos, cuatro, cinco, como catorce patas. Entonces, está creepy esta situación. Lo bueno que los niños se acostumbran a ver este tipo de cosas. Porque imagínense si uno de adulto viera eso. No, pues, definitivamente creo que ya no estaría yo en este mundo. Pero, bueno. Aquí hay otro más. La descripción dice. Mi hijo de cinco años de edad dibujó a sus amigos imaginarios. Aquí estamos viendo la imagen. Me parece que este también ya tengo un video así como que en exclusiva de estos dibujos. Pero podemos ver que tiene el cuello largo. Casi todos. Pero, bueno. Uno, el cuello largo. Tiene dientes que sobresalen como colmillos desde... O sea, teniendo la boca cerrada se le ven los colmillos grandes o todos los dientes muy grandes. Y uno que... O sea, no tienen cara. Uno solo tiene boca. Otro no tiene ni boca, ni ojos, ni nada. Y en nuestro amigo cuello largo. Ese sí tiene, pues, ojos y boca. Y todos están vestidos de negro con una corbatita roja, me parece. Entonces son los hombres de negro. Me recuerda como a... Ay, es que hay como una criatura que se llama No Face. Pero, bueno. Se lo voy a poner por aquí. Y, bueno. Esta es otra descripción, ¿verdad? Este es un niño que no tenía familia. Aunque vivía en un orfanato. Pero este niño siempre estaba diciendo que algo lo perseguía y que alguien lo perseguía. Y, pues, no sabían. O sea, checaban las cámaras y no veían nada. O sea, como algún adulto extraño que anduviera por ahí viéndolo o así. Entonces le dicen, a ver. Este, es que no te podemos ayudar si no nos dices tú como que qué aspecto tiene, pues, quien te está persiguiendo. Porque este niño se la pasaba como asustado diciendo que una mujer lo seguía y que lo seguía. Entonces le dicen, a ver. Este, dibújanos quién te está persiguiendo. Y este dibujo fue el que hizo. Vean los ojos. Y, pues, sin comentarios, ¿verdad? O sea, sí parece una mujer, pero veanle los ojos. Esa es la parte que no es normal. Entonces, si nadie la está viendo, nada más el niño. Y el niño se asusta es porque, pues, este ente a lo mejor no es muy bueno que digamos. Acá dice, mi hija de solamente cuatro años dibujó esto y me dijo que este era el monstruo que siempre la seguía por todos lados, pero que yo no lo veía. Es decir, que la niña dibuja esto y le dice, mira mamá, esto es lo que me sigue por todos lados, pero tú nunca lo ves. Y vean lo que es. Pues se ve ahí como que la estás echando, no tengo idea. Y como que la mamá no lo ve. Pero es una figura enorme. Y... Ay no, qué estrés. Y bueno, me parece que este es el último. Dice, mi hijo de siete años dibujó a su amigo, bueno, a su shadow friend o su amigo sombra que veía en casa de su mamá. Es decir, que esto lo está publicando el papá, pero dice que su hijo le dice, es que en casa de mi mamá tengo un amigo sombra y es este. Aquí no logro distinguir bien quién es quién. Me parece que el niño es el monito más chiquito, el de la derecha. Pero bueno, se ve como que trae alguna mochila. Híjole. Y pues su mamá obviamente pues no sabe de esto. O sea, no hay nadie ahí. Y bueno, esta es otra... O sea, tiene un contexto raro. Porque fíjense, es como dos imágenes, ¿no? Si se fijan al principio, en la esquina superior izquierda tiene una cruz. Pues así tal cual, como de cualquier religión, no tiene una cruz. Y luego dice las palabras, he is risen, he is risen, he is risen, ok. ¿Qué significa eso? Significa básicamente, él ha resucitado. O sea, el niño escribió cuatro veces, él ha resucitado, él ha resucitado, él ha resucitado. Aquí sí no tengo el contexto de cuántos años tenía el niño que escribió esto. Y luego dice, vas a morir. Y básicamente está como en una cueva. O es una boca gigante. Y ahí se ve que alguien dice, you will die o tú vas a morir. Hasta el perico se confundió de lo que este niño dibujó. Y bueno, por último tenemos esta criatura llamada Willow. Willow. Que la dibujó un niño de cuatro años de edad diciendo que es su amigo, que está con él. Y que siempre lo acompaña, juega, duerme con él, etc. Y bueno, fantasmitas, estos fueron algunos dibujos que, como les digo, encontré sobre niños chiquitos diciendo esto. Creo que a mí nunca me pasó. Creo que a mis hermanas tampoco. Pero bueno, creo que sí estaría muy creepy. Pero me gustaría que me contaran en los comentarios si algún niño con el que ustedes tienen interacción. O sea, ya sea hijos, sobrinos, hermanitos y demás. Ha dicho o escrito o dibujado algo por el estilo que también como que los haya sacado de onda. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les mando muchos besos. Y nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besitos. Bye. Bye.